Descubruse el pensamiento de mi secreto cuidado Pues descubrí mis dolores el ser mío apasionado Pues de ahora mi pasión día sé que soy penado Una señora quien sirva de servir tiene olvidado Su verdad me hizo suyo Es su Cristo tan pulido En mi alma está esmaltada Ay de mí que la miré Que la miré para ver este modo Para llorar y planear Glorias de Dios amasado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!